sobre las condiciones de este PIBs. Tener en cuenta que este PIBs se ha tomado como punto de referencia en Barcelona y, por lo tanto, puede ser indicativo. De las condiciones bajo las colas nos vamos a encontrar aquí, siempre y cuando tuviéramos como carta de referencia una carta del lugar. Entonces, las consideraciones que podemos hacer acerca de esta figura tendrán necesariamente que verse limitadas a las convicciones coyunturales de este momento celeste. Es difícil, por lo tanto, ligarlo de manera coherente a alguna situación concreta, porque no tenemos una carta radical sobre la que establecer este diagrama. También hay que decir que los eclipses no pueden ser considerados de manera aislada. Hay que tener en cuenta que los eclipses, como ya comentamos en una anterior conexión que tuvimos también con Diana, los eclipses forman parte de familias. Están implicados dentro de un orden que tiene un ciclo aproximado de unos 1.350 años. Entonces, a lo largo de esos 1.350 años, en un intervalo de aproximadamente 18 años, se van produciendo eclipses. Los eclipses empiezan siendo, empiezan muy tenuemente en uno de los dos polos. Quiere decirse que su área de sombra se localiza al principio del ciclo de Saros en el nodo sur o en el nodo norte, que a lo largo de 1.350 años, cada vez los eclipses, en ese intervalo, se producen más cerca del nodo. Entonces, aproximadamente, hacia los 650 años, 675 años, se produce un eclipse completo. De acuerdo, en ese eclipse vemos la posición del Sol. Vemos la posición del Sol y de la Luna en el mismo grado que el nodo. Hay que decir que las diferentes familias no dan el eclipse necesariamente en los mismos siglos, sino que van progresando a lo largo del tiempo y van recorriendo todo esto. Desde el primer momento hasta el momento de culminación del ciclo determinado. Quiere decirse que es en la mitad de ese ciclo de 1.350 años, cuando el Sol y la Luna hacen la conjunción con el nodo de manera más directa. El orbe del nodo, para establecer un eclipse, es aproximadamente unos 18 grados. 18 grados a la derecha, 18 grados a la izquierda. Es el marco a través del cual los ciclos recurrentes del ciclo de Saros se producen. Entonces, hay que tener en cuenta que para comprender ese eclipse en concreto, bueno, ya el pasado 30 de noviembre tuvimos el eclipse de Luna, ¿vale? Los eclipses se dan por parejas, o sea, en un intervalo aproximadamente de 14-15 días, es decir, de medio mes a medio mes, pues se dan recurrentemente. Entonces, eso no quiere decir que esos dos eclipses estén asociados a los mismos acontecimientos. Lo normal es que sean eclipses, bueno, no normal, sino evidentemente, después de lo que comentaba, no pertenecen a la misma familia, ¿vale? Pertenecen a familias diferentes. Hay que tener en cuenta que este eclipse, que es un eclipse, como podéis ver, teniendo en cuenta que el nodo se encuentra en el grado 19 y el sol se encuentra en el grado 23. Eso quiere decir que este ciclo arrancó aproximadamente hace unos 800 años, ¿vale? Y durará otros 500, ¿de acuerdo? Para saber en realidad cuál es el evento anterior, que viene remarcado por esta condición, tendríamos que recuperar 18 años de atrás más 41 días, pues estamos en el año 2020, nos iríamos al año 2002 y nos iríamos más o menos al mes de…, concretamente al mes de julio, de acuerdo del año 2002. Entonces, en esas fechas, si recordamos, pues estaba iniciando Estados Unidos una campaña en Irak, después de haber hecho el año anterior, pues una invasión en Afganistán, en busca de los apaldadores, que por lo visto, desde su punto de vista, operaron un ataque a las Torres Gemelas en el World Trade Center en ese instante. Entonces, hay que decir que el momento del ataque a las Torres Gemelas fue un momento importante, se dio con una conjunción de cronocratores igual que la que tenemos o parecida, por lo menos, a la que tenemos en estos momentos. No era la conjunción exacta, los dos planetas se encontraban en el mismo signo y fue una conjunción importante, como podemos ver. Las conjunciones de los cronocratores eran en ciclos aproximados normalmente a 20 años y, por lo tanto, el anterior fue a finales del año 2000. También hay que decir que cuando estamos hablando del ciclo de los cronocratores, estamos hablando de recurrencia en cuanto a los planetas en un signo del mismo elemento de 20 años. Eso quiere decir que a lo largo de 12 recurrencias, pues los grandes cronocratores hacen sus conjunciones en el signo del mismo elemento. Algunas veces, como en la conjunción del año 1981, que se produjo en los primeros grados de Libra, algunas veces se saltan unos minutos y, por lo tanto, tenemos una anticipación del siguiente ciclo. Y todo esto lo comento porque, en realidad, este eclipse, como estamos viendo, se da en el signo de Júpiter. Entonces, está indicado a la posición de Júpiter, que está en la casa octava a disposición de Saturno, con lo cual es un eclipse que está, podríamos llamarlo así, bajo la influencia de la conjunción que se va a producir muy pronto. Además, hay que decir que Júpiter y Saturno se encuentran prácticamente conjuntos, Capricornio. La casa octava es la casa de la muerte, y Júpiter representa en esta carta la casa décima, y representa en esta carta también la casa séptima, lo que hay que enfrentar en cuanto al karma, en cuanto a la acción y en cuanto a la autoridad. Hay que enfrentar temas vinculados a la autoridad, y esa autoridad se encuentra en la casa octava. Lo que tenemos que enfrentar significa entrar en un proceso de deuda, porque la casa octava representa la muerte, representa también aquello que salimos perdiendo cuando nos enfrentamos, cuando tratamos de adaptarnos a la realidad que nos toca vivir en cada momento. También estamos viendo que el Sol, la Luna y Mercurio se encuentran en la casa séptima. Eso quiere decir que es un proceso a través del cual debemos relacionarnos con una situación hostil. Marte representa la ONCE, que son las expectativas, también los recursos del gobierno y también los grupos de influencia que están respaldando de acuerdo a la posición prominente de los que ocupan la casa décima, es decir, el gobierno y la autoridad. Y además, pues, representa la casa sexta, sin infortunio, esta enfermedad, son las rígidas estructuras a través de las cuales los que hay que enfrentar, pues, nos causa perjuicios. La sexta, como es sabido, también representa las enfermedades. Entonces, expectativas de enfermedades representadas por Marte y sabemos que Marte tiene mucha fuerza en este eclipse. Saturno está indicado a los temas de casa cinco por ser una carta diurna. Quiere decirse que es el amutén de la casa sexta, representa la noche y representa el octavo. Eso quiere decir que las condiciones económicas en el marco de este eclipse son, por decirlo de alguna manera, los factores de los principios vinculados también a las leyes. Son los factores decisivos. Además, hay que tener en cuenta que la Luna es el regente de la segunda, con lo cual tenemos un montón de planetas indicados a cuestiones de índole económica en signos que tienen mucho peso en este eclipse. A producirse tan cerca de la conjunción de los cronocratores, obviamente, pues es un eclipse muy influido por el nuevo giro, de acuerdo, que va a dar un proceso civilizatorio. Porque deberíamos diferenciarlo, ¿no? Cuando estamos hablando de ciclos de los cronocratores, de los ciclos recurrentes de 20 años, podríamos decir que lo que cambia es el escenario dentro de un determinado proceso que involucra pues un periodo de aproximadamente unos 220, 240 años. Entonces, nosotros estamos viviendo en estos momentos la culminación de un periodo de 240 años que empezó a principios del siglo XIX. a principios del siglo XIX en los tiempos en los que cambiaron los cronocratores de los signos de fuego o de los signos de tierra pues se produjo la caída de las grandes monarquías, se produjo la revolución francesa y por sobre todo empezó el nuevo modelo de Estado-Nación a partir de las campañas napoleónicas y lo que representó Napoleón primero como un principio como un principio homogeneizador dentro de Europa y luego como una distribución a través de la cual pues los diferentes los diferentes países pues fueron estableciendo las condiciones en un nuevo sistema pues mucho más vinculados a estructuras materiales ¿no? pues se prepararon los las condiciones para que los países se empezaron a competir dentro de un orden en el cual se produjo una revolución muy importante una revolución industrial ¿no? entonces al calor de los diferentes movimientos de los cronocratores y de la conjunción de los cronocratores se fueron pues articulando y montando pues el esquema del mundo contemporáneo ¿no? o sea ya pasamos de la fase de la fase que empezó 200 años antes ¿de acuerdo? que empezó con la entrada o sea con la gran revolución científica que fue el paso de los de las conjunciones de signos de agua a signos a signos de fuego ¿de acuerdo? entonces son son grandes procesos civilizatorios en un orden de aproximadamente 250 años en estos momentos pues vamos a vivir las conjunciones de los cronocratores en signos de aire y eso pues va a involucrar un proceso que va a culminar en la tanca careada llamada en la tanca careada entrada en la era de acuario ¿no? hay que decir que aún nos faltan muchos años hasta la entrada hasta la entrada hasta la entrada del del punto Bernal ¿de acuerdo? que pasará de Piscis a Acuario aproximadamente en 72 por 7 años si hacemos si hacemos la multiplicación pues vemos no 72 por 6 estamos actualmente el Ayanamsa está en el grado en el grado en el grado 6 en el grado en el grado 6 de Piscis quedan unos cuantos añitos 6 por 72 ¿hay alguna pregunta acerca de lo que he estado explicando por lo menos como lo noto mucho mucho retorno Natalia preguntaba por los efectos en otros países que no sea España a Barcelona no es que vamos a ver estamos estamos sumando como punto de referencia el meridiano de Greenwich eso quiere decir que tenemos el mismo tenemos el mismo plano dentro de ese meridiano y se suele tomar el meridiano de Greenwich como punto de referencia para entender pues el ciclo a nivel universal es por eso que nos viene perfecto pues utilizar el el meridiano el meridiano de Barcelona Albert no entendí qué palabra dijiste con respecto al grado 6 de Piscis por favor si estamos hay que tener en cuenta la precesión de los equinoccios el sistema sidral hay que decir que a través de la precesión de los equinoccios el punto Bernal pues está atravesando ya desde hace muchos años desde el siglo III después de Cristo está atravesando está atravesando Piscis con lo cual estamos en la era de Piscis entonces se ha hablado muchas veces del paso de la era de Piscis a la era de Acuario y eso se dará cuando el punto Bernal entre entre en el grado vale en el grado 29 de Acuario tardará el equivalente a 6 grados que es lo que queda por transcurrir en el grado de Piscis y la precesión de los equinoccios pues marca el gran año el gran año platónico y se corresponde se corresponde un grado cada 72 años Gracias Albert entonces yo ahí en la comunidad Vida en Salud se abrió un debate sobre el tiempo que dura una era porque en todas partes donde la gente consultaba parecía que duraba 2000 años pero tú dijiste que faltaban todavía como mil y pico de años para que teníamos todavía como mil y pico de años de era de Piscis antes de entrar en la era de Acuario No, no, no vamos a ver nosotros son 30 grados por 72 entonces son 2 por 36 y 2 por 721 estamos hablando de 2.300 años son 7 por 321 mejor dicho 2.160 años me sale a mí 2.160 años efectivamente eso es lo que tarda el punto Bernal en traspasar un siglo entonces nosotros en estos momentos pues si hacemos cuentas pues nos encontramos a 4 4 grados creo que son 4 grados 6 grados de acuerdo de pasar a la era de Acuario si son 4 grados en 4 por 7 28 vale entonces son 280 años lo que queda 280 años se corresponde con el ciclo de Júpiter y Saturno es decir más o menos son de 220 a 260 años el ciclo con lo cual todavía vamos a vivir pues todavía nos queda un lapso bastante amplio de tiempo hasta transponer la era de Pistes eso son grandes ciclos históricos hay que tener en cuenta que los cambios que vamos a vivir a lo largo de los próximos a lo largo de las próximas conjunciones de cronocratores pues van a ser cruciales cuando veamos la carta de los cronocratores veamos en gran medida que es lo que se puede esperar acerca de ese proceso de todas maneras también hay que tener en cuenta también hay que tener en cuenta que estamos hablando de periodos muy largos y es como que estaba diciendo se no se va a vivir yo creo que Napoleón no no podía predecir ni nadie en aquella época podía predecir a que nos íbamos a enfrentar por ejemplo en la época en la época de las dos guerras mundiales o la época de la de la gran depresión o el ascenso por ejemplo de la Alemania nazi o la revolución rusa o las consecuencias por ejemplo de la revolución del 48 del siglo XIX que fueron grandes acontecimientos históricos que forjaron transformaron pues la facies de de los países al menos en Europa ¿no? y hay que tener en cuenta que los cronocreatores no solamente influyen obviamente en un determinado marco en un determinado marco geográfico o sea todos estos cambios también los hemos vivido en otras áreas geográficas ¿no? o sea hemos visto pues lo importante que ha sido pues todo este todo este proceso hay mucha gente que dice pues que hay una determinación muy importante acuariana en lo que es la carta de la república la república popular china ¿no? y dicen que una de las razones por las cuales cabe esperar que este ciclo de conjunciones de Júpiter y Saturno en acuario sean dominadas por China como gran potencia a nivel mundial como condición de liderazgo de China es precisamente por por las por las determinaciones tan prominentes que la carta de la república popular tiene el signo de acuario o sea creo recordar que la luna se encuentra en en el en el onceavo lugar en acuario en la carta en la carta de China que tener en cuenta que en estos momentos China ya es virtualmente pues el la locomotora la gran locomotora mundial que tener en cuenta que en estos momentos pues prácticamente los productos más importantes y las empresas más importantes de tecnología pues son son chinas son son por ejemplo la fabricación de celulares la fabricación de antenas tener en cuenta que el año pasado por ejemplo vivimos un intento de parte de Estados Unidos de bloquear pues el proceso de conquista que se está llevando a cabo de manera soterrada por parte de China a nivel mundial con las sanciones a la marca Huawei en realidad es una marca que funciona bajo la égida de los de los grandes jerarcas del partido comunista el partido comunista china hay que tener en cuenta pues que también Xiaomi también grandes marcas que pertenecen por ejemplo grandes corporaciones industriales que pertenecen a Corea del sur a Corea del norte Japón Singapur Malasia están actualmente virtualmente dominando el mundo a nivel económico y otros lugares que en otros momentos de la historia tuvieron mucho poder pues están viviendo un proceso de reflujo yo diría que estos dos siglos que tenemos por delante van a ser dos siglos en los que se van a poner por delante se van a poner por delante los países de sudeste que ya en estos momentos estamos viviendo esa situación estamos viviendo inmersos dentro de esa circunstancia también hay que decir que yo creo que no vamos a pasar de esta y tengo razones también para deducirlo a partir de las condiciones de la conjunción de los cronocratores que vamos a tener en la entrada de este solsticio vamos a ver un proceso de virtualización muy importante en cuanto a al desarrollo de los vínculos y por lo tanto vamos a ir viendo paulatinamente cómo van a cambiar de manera radical nuestra manera de relacionarnos los unos con los otros por eso creo que ya lo comentamos estuvimos hablando bastante de ello en la anterior en la anterior en la anterior reunión que tuvimos la anterior ocasión cuando estuvimos hablando de el triple de la triple de triple eclipse de acuerdo de finales del mes de no perdón del solsticio de verano lo que siempre hablamos de los cambios de era como si fuera una cosa que va a pasar de un día para el otro es como que pasas la frontera y ya has cambiado de era y yo tiendo a pensar que es algo que va a suceder paulatinamente como por ejemplo ahora que va a haber cuando hablemos de la conjunción pues van a estar van a entrar los cronocreatores ahí en acuario para empezar a como a a ir haciendo un cambio en la energía y poco a poco la energía va cambiando va cambiando va cambiando no es una cosa que vaya a ser como quien se tira un precipicio y ya está en la nueva era ¿verdad? bueno hay que hay que tener varios ciclos anidados o sea lo que realmente es un proceso de desarrollo a muy largo a muy largo plazo es la secuencia de recurrencias de los cronocreatores en signos de aire pero que estamos viviendo un momento civilizatorio pues en el cual la sucesión de acontecimientos es muy brusca o sea hay que tener en cuenta que nosotros en este último año hemos visto cambiar el mundo de manera de manera muy muy acusada o sea realmente este último año ha sido un año de gran aceleración en cuanto a los cambios o sea por ejemplo este último año mucha gente ha dejado de usar el dinero el dinero metálico el dinero material o sea el papel moneda ya la mayor parte de la gente utiliza sistemas ya la mayor parte de la gente utiliza sistemas de pago en donde ya la moneda al uso es solamente de cariz nominal en realidad hay ya otras formas de transacción económica pues que están vinculadas al flujo al flujo de datos estamos viendo una etapa en la cual pues todos los marcos regulativos son más rígidos que nunca pero están totalmente virtualizados o sea que estamos estamos viendo ese giro que se ha producido en un lapso escandalosamente breve y además cabe reconizar que esto todavía se va a acelerar más en las próximas fechas de hecho hay un punto hay un punto clave que a finales del mes de enero del año que viene hay un punto clave en ese instante que vamos a ver pues acontecimientos fuertes revueltas y además una situación pues crítica se prevé que en la zona en la zona de los Estados Unidos con un vacío de poder probablemente provocado por el deceso o la remoción de algún de un jerarca o sea de muy probablemente veamos en Estados Unidos pues una maniobra de este gran consternación que va a provocar una ola de acontecimientos en el mes de enero hay que decir que ya lo comentamos cuando hicimos el análisis acerca del de la de las elecciones en Estados Unidos que dijimos en el mes de desde julio del año pasado Nazaret y yo cuando hablamos de ese asunto que se iba a dar pues un una justa bastante cerrada en cuanto a las posibilidades de los dos candidatos en Estados Unidos que estaba la cosa muy ajustada que iba a triunfar el aspirante es decir que iba a triunfar Joe Biden pero que a partir de ese momento se iba a generar un proceso de impugnación de esas elecciones sin precedentes y eso lo comentamos está en en la página de Nazaret y no solamente allí sino que cuando nosotros lo comentamos a micrófonos cerrados tenemos todavía muchísimo más precisos en esa en esa definición lo que vamos a ver en el mes de enero es probablemente la una caída en cuanto a en cuanto a lo que es el sistema en cuanto a lo que es el sistema de los Estados Unidos cuanto a lo que es el sistema político de los Estados Unidos también obviamente vamos a vernos enfrentar una situación muy complicada a nivel a nivel mundial al calor también de los acontecimientos que hemos vivido a lo largo de este este último año lo que pasa es que hemos visto un giro a través del cual parecían estar operando fuerzas que no sabemos muy bien identificar y lo que va a ocurrir en el mes de enero pues si va a tener nombre y apellidos si va a estar si va a estar centrado en en condiciones que son en condiciones que son políticamente muy 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 claras eso será aproximadamente será aproximadamente a mediados 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 del mes de enero principios del mes de febrero Natalia comenta que cuando había preguntado sobre qué pasa con los otros países de qué manera les afecta dice que si hace la carta sobre Chile le sale otra otra carta claro claro eso que estábamos comentando antes cuando nosotros estamos estableciendo una carta en general una carta que es una carta de tránsitos es decir es la posición del cielo en un momento dado vale eso debemos debemos ajustarlo a la carta de una entidad que sea que sea fija estamos viendo el movimiento de los planetas en el cielo queremos ver la influencia de esos planetas en un lugar determinado necesitamos por lo tanto la carta de ese lugar determinado es como si dijéramos aquí estamos viendo sucederse acontecimientos a un nivel podríamos llamarlo así atmosférico a un nivel que indica la climatología ahora bien obviamente esas condiciones cambian en función del lugar del planeta y también cambian el lugar en relación a aquello por lo que estemos preguntando por ejemplo si nos preguntamos acerca de sucederse de acontecimientos en una entidad política como la carta de Chile por ejemplo la carta de Argentina o la carta de cualquier otro país como no sé España Italia o Estados Unidos tenemos que ver la conjunción de los cronocatores o los eclipses de la misma manera en que juzgaríamos esas posiciones en relación a la carta natal de cualquiera hay que decir que cuando nosotros estamos viendo esa carta pues si nosotros por ejemplo pusiéramos esta carta sobre mi carta natal pues estaríamos hablando de que el eclipse no se da entre la primera y la séptima sino que se da entre la segunda y la octava porque yo tengo un ascendente de Tauro y por lo tanto el eclipse se da entre esos dos lugares en ese eje que es un eje vinculado es un eje vinculado la interpretación sería el ascendente ¿de acuerdo? lo llegue a través de la casa segunda el ascendente en la posición en la posición del lugar que yo ocupo ¿vale? y por lo tanto la circunstancia vinculada al lugar donde yo me encuentro pues tendría esas connotaciones claro en la carta de cualquiera las connotaciones son completamente distintas ¿no? quería decirse que un eclipse o la conjunción de los grandes cronocratores tiene indicaciones muy diferentes en función de aquello por lo que estemos juzgando quería decirse por lo tanto que aquí podemos hablar de temas genéricos vinculados a procesos que son muy poco definidos y que para poder dar un juicio necesitamos obviamente preguntarnos acerca de qué entonces para a lo mejor tener una idea de cómo puede afectar este eclipse a nivel de lo personal tendríamos que hacer un repaso casa por casa seguramente ¿no? lo que deberíamos sería superponer o superponer ambas iglesias no pero para hacerlo generalizado de forma que más o menos pudiera ser una orientación para todos los presentes a lo mejor entonces tendríamos que hablar por ejemplo lo que estaba sugiriendo no sé quién estaba hablando precisamente en estos momentos lo que estaba sugeriendo a Analia pues es que si nosotros miramos en Argentina dice un tocal eje Laura dice que toca el eje 39 entonces también hay que decir tocar el eje 39 y también tendríamos que ver pues en este eclipse pues a qué casa se interesa en Argentina porque no son las mismas que las que estamos observando habría que levantar Peter lo tenemos en uno en Libra pero uno me la recuerdo de la carta perfecta Albert no pero estás hablando estás hablando de la carta de la carta argentina bueno la carta argentina es una de las cartas más disputadas a lo largo de los últimos tiempos o sea Argentina ha tenido varias cartas en realidad la gente quiere ver pues una ascendente Libra y la luna la luna en Capricornio y en una luna llena con el sol con el sol en cáncer quiero recordar que esas son las exposiciones o sea estamos hablando de la luz de la luna en Capricornio estamos hablando de Júpiter y de Júpiter en Libra no no la conozco entera no sé dónde está Mercurio bueno ya esas exposiciones pues nos están hablando de esas exposiciones nos están hablando de de que Gemini Sagitario es la 3 la 9 de hecho es algo que ya podemos imaginarnos por qué van por qué van esos por qué van esos por qué están colocados los nodos allí en este en este eclipse ¿no? o sea lo que nosotros estamos viendo en Argentina es un ajuste muy importante en cuanto a lo que son las reglas de juego la casa tercera y la casa novena pues son casas vinculadas a los códigos tanto los códigos los códigos de gobierno como los códigos vinculados a aquellos sobre los que se gobierna la casa cuarta es aquella sobre los que se gobierna es aquello sobre los que se gobierna y representa las raíces y la casa décima representa aquello que gobierna entonces nosotros estamos viendo si consideramos el ascendente en Argentina Libra pues que que hay una una oposición muy marcada entre lo que es el regente de la cuarta y el regente de la décima eso pues nos hace pensar que en realidad ese país ha sido gobernado pues en en oposición ¿no? esto es una oposición entre el regente de la regente de la décima y el regente de la cuarta Bueno yo creo que cuando se habla yo creo que cuando se habla de las condiciones a través de las cuales Argentina ha vivido los momentos más complejos de su historia yo no diría que Argentina haya estado mal gobernada yo creo que quienes quienes gobernaron en Argentina lo hicieron sobre sus intereses que no siempre coincidieron con sus intereses con sus intereses del pueblo una cosa muy interesante a la hora de considerar las cartas mundanas es que el ascendente representa la nación y la cuarta representa el pueblo con lo cual podríamos decir que la entidad política representada por el ascendente es como se manifiesta pues la entidad del país y las raíces es decir todo lo que ese país condensa como como estirpe como legado ancestral estaría vinculado a casa estaría vinculado a casa cuarta sí bueno es que ya sabemos que los inicios los inicios condicionados los inicios condicionados por un eclipse suelen ser bastante bastante que te fuiste efectivos no lo dije bastante conflictivos ah conflictivos sí bueno pero yo me refería que si tuviéramos que en la esfera de lo personal hablar de qué manera podría influenciar en la esfera de lo personal aunque son planetas bueno Saturno es medio medio está en la frontera ¿no? pero Júpiter es transpersonal pero igualmente cómo se vive eso en la esfera de lo personal si tenemos que entrar en eso tendríamos que hablar de cómo sería entrando en cada una de las casas o sea ubicada en cada una de las casas esta esta conjunción eclipse eclipsada ¿no? bueno habría que hacer pues un diseño una delineación concreta y bueno hay que entender un factor vinculado a conjunción de los cronocreatores es una conjunción de los cronocreatores se lleva a cabo en un signo donde tiene más poder Marte perdón donde tiene más poder Saturno donde tiene más poder Júpiter esa es una pregunta decisiva hay que entender hay que entender lo que representa una conjunción entre planetas pesados ¿no? en este caso en este caso Saturno tiene más prominencia con lo cual Júpiter que se encuentra se encuentra peregrino en acuario que es donde se va a producir la conjunción pues le entrega sus sustancias quiere decir que Júpiter pierde totalmente pierde totalmente su independencia por lo tanto lo que hace es que rinde su naturaleza y se funde con Saturno que lo recibe eso quiere decir que Saturno si representa restricciones los límites representa el miedo representa la oscuridad representa el dolor vinculado al principio de realidad que frustra el principio del goce Júpiter al estar entregándole su naturaleza y estar determinado hacia la abundancia el desbordamiento y la multiplicación lo que hace es que multiplica las condiciones de Saturno si por ejemplo Saturno representa las restricciones los límites y la negación de la luz ¿vale? pues Júpiter lo que hace es multiplicar y hacer abundante y generoso precisamente esa determinación ¿no? hay que tener en cuenta que es una conjunción donde Saturno tiene más fuerza por lo tanto Saturno no funciona como no tiene porque funciona en todas las condiciones como si fuera un maléfico de facto ¿de acuerdo? quiere decirse que es un maléfico pero en su condición zodiacal es una condición zodiacal en muchos en algunos lugares del mundo sobre todo donde se encuentra en el medio cielo en donde observamos pues que puede tener pues condición de benéfico de benéfico occidental yo eso lo interpreto la conjunción de los cronocriotores en acuario como un proceso a través del cual no necesariamente se van a derivar condiciones pues peores que las que hemos conocido en el en el en el en el periodo en el periodo ¿no? produciéndose en un signo en un signo de Saturno concretamente pues podemos ver que es a cierto punto Saturno se va a mover por cauces que son razonables ¿no? y yo no tengo una visión apocalíptica de lo que es el transhumanismo creo que detrás de la posición de Saturno en acuario y la multiplicación que le supone la conjunción de Júpiter en un signo donde él tiene fuerza es mucho más favorable que otras conjunciones que hemos visto a lo largo de la historia en donde Saturno entregaba su naturaleza a Júpiter ¿no? eso quiere decir que en esas circunstancias pues se produjeron procesos de desbordamiento muy importantes en el instante en el que Saturno le entregó su naturaleza a Júpiter o sea por ejemplo la gran conjunción que se produjo en el año 1350 alrededor del año 1350 creo que fue en el año 1347 se produjo en un signo de Júpiter se produjo en cáncer entonces eso lo que provocó fue un desbordamiento de arquivo hacia lo que estaba determinado Júpiter en ese diseño de esa carta y lo que provocó fue una gran epidemia una enorme pandemia esa sí verdaderamente enorme y podemos ver claramente la diferencia que hay entre las pandemias Júpiterianas y las pandemias Saturninas ¿no? podemos hacernos una idea acerca de lo que son las pandemias Saturninas bajo signos de aire cuando observamos la que estamos contemplando en estos momentos que es claramente una pandemia una pandemia de aire ¿no? una pandemia de aire representada por Saturno las pandemias de Júpiter son cosas pues como por ejemplo una gripe española son cosas como por ejemplo la pandemia de cólera en China en los principios del siglo XVI o por ejemplo la gran pandemia que supuso la peste negra en Europa en el año 1350 para que nos hagamos una idea la pandemia en China a principios del siglo XVI costó un número aproximado de 30 millones de muertos en un lapso de aproximadamente cinco años una mortandad pavorosa y cuando nosotros estamos viendo pues la de la conjunción entre Saturno y Júpiter en cáncer ¿de acuerdo? alrededor de esos años en tiempos de la peste en tiempos de la peste negra ¿vale? pues estuvimos viendo como de los de los de los de los pocos millones que en aquellos tiempos creo que eran 600 millones los que había en el mundo en Europa pues murieron murieron cerca de un tercio de la población en cuatro años ¿no? que evidentemente que muera un tercio de la población eso sí es la verdadera de la pandemia cuando nosotros estamos viendo las dos conjunciones de los cronocratores la del año 1981 por ejemplo se dio en los primeros grados de Libra ¿vale? la conjunción del año 1981 fue una conjunción que coincidió también con otra pandemia bajo la férula de la cual hemos estado operando ¿de acuerdo? en tiempos en los tiempos presentes que es como cuenta Analia en el año 1981 tuvimos la conjunción de cronocratores y se declaró la pandemia del SIDA es claramente un tipo de pandemia propagandística ¿no? o sea es cierto que ha costado pues muchas vidas pero también es cierto que ha habido un una especie de de aparador detrás del cual se han operado procesos que no estaban vinculados a ese que son enfermedades de aire son enfermedades que tienen que ver más con la transmisión de la información y con la apariencia de las cosas ¿no? y esta pandemia que estamos viviendo en estos momentos es claramente otra pandemia vinculada al proceso de cambio de cambio de cambio a signos de aire por lo tanto no es una pandemia que afecte tanto a los cuerpos como afecta a los códigos y es más bien lo que estamos presentando una especie de virus informático o virus vinculado a los canales de información y a la intoxicación a la intoxicación informativa o sea un virus realmente muy virulento y que está generando transformaciones muy agudas y que no afectan tanto al cuerpo físico como al cuerpo mental y hay que tener en cuenta que Saturno en Acuario pues Acuario es un signo extraordinariamente conservador es un signo extraordinariamente rígido en cuanto a los principios que imponen y eso lo estamos viendo actualmente o sea hoy entré con Luna con mi alumna de acuerdo en el FNAC pues íbamos a comprar un libro de acuerdo que tenía que regalar entrando por la puerta pues la gente de seguridad le pidió a ella que se subiera la mascarilla porque la tenía ligeramente bajada y ese ese elemento pues no podemos respirar porque no se nos permite libremente tampoco podemos hacer cosas como por ejemplo comernos un bocadillo en la calle y tomarnos tranquilamente un café a la sombra de un árbol y ahora por ejemplo pues yo me debatí ante la posibilidad de no de no poder dar esta charla por el hecho de que si no lo hacía en casa tenía que hacerla en la calle y no se puede porque nosotros en estos momentos en España tenemos un rígido toque de queda a partir de las 21 horas pues no podemos permanecer en el espacio en el espacio público eso es así de terrible y en el fondo se trata de una especie de dictadura blanda es decir una dictadura que está más bien vinculada pues a algo que no se puede tocar algo que no se puede oler algo que no se puede saborear es por decir de alguna manera algo que se transmite de manera fantasmada y eso es lo que estamos presenciando en estos momentos que es una revolución muy importante muy importante y además que se está produciendo muy deprisa y va a conocer un desarrollo explosivo en los próximos meses no estamos hablando de años ¿sabes qué? sí que ya sé por qué esto parece una clase de logos porque me había olvidado de enviar la contraseña para entrar en el zoom y por eso solo los que ya saben la contraseña han podido entrar no porque creo que Roger pues desconectó la contraseña no estamos funcionando con contraseña de hecho ya han entrado con contraseña y es cierto que en un primer momento había bastante gente de logos como por ejemplo Ana como Laura como Juan Carlos como Luis Ángel como Luis Albert a mí me pidieron la contraseña si es que la pide la pide porque son cosas diferentes el Roger ha dejado pero me parece que la contraseña también hay gente también hay gente de fuera como por ejemplo o Jim que también está aprovecho para saludarle la impresión ahora fue muy fuerte o Gloria que no sé quién es soy Kram tampoco gente de fuera de lobos ¿habéis entrado todos con contraseña? sí todos vale bueno pues entonces quien no la tenía pues no ha podido entrar bueno ahora ya la he enviado la he enviado a ver si ay Dios mío hasta que no lo tenga todo por la mano pido miles de disculpas por ser tan patata lo siento mucho yo con contraseña sí pero estoy en logos en telegrama no he entendido pero bueno irá entrando más gente supongo ahora bueno sabes que ha pasado al ver que yo te he hablado de la conjunción de Júpiter y Saturno pero en realidad te estaba hablando quería haber hablado del eclipse estaba comentando a ver de qué manera afectaba a nivel personal del eclipse porque eso sí que o sea el eclipse sí que implica planetas personales el sol y la luna implican planetas personales hay que tener en cuenta que también tenemos una determinación importante en los planetas llamados planetas sociales como Júpiter y Saturno o sea Júpiter y Saturno tenemos quien tenga un ascendente Capricornio como algunos de los presentes ¿de acuerdo? pues tienen como regente del ascendente Saturno concretamente y gente que tenga un ascendente Libra por ejemplo la carta es diurna pues también Saturno tendrá mucha importancia gente que tenga un ascendente Episcis Sagitario que tenga determinaciones muy importantes o ángulos influenciados por esos signos ¿de acuerdo? o sea establecidos sobre esos signos pues van a vivir van a vivir esta conjunción pues de manera bastante bastante intenso pero es que no se puede hacer lo que algunas veces se nos reclama que es un barrido de manera sistemático de manera sistemática de manera automática por todas las casas para ver qué es lo que puede aparecer de allí ¿no? tiene este cierto punto es un riesgo no es que cada carta es distinta y Saturno tiene determinaciones muy diferentes en cartas distintas sí, sí lo comprendo quiere decirse que cuando nosotros estamos viendo desde la perspectiva de la astrología no al referirme a la astrología estoy refiriendo a la genuina astrología es decir a la astrología de siempre ¿vale? la posición de los planetas está relacionada claramente a través de las habilidades esenciales en general a detalles que tienen que ver con la idiosincrasia del mundo para cada una de las personas y pueden tener indicaciones de cariz muy personal hay que tener en cuenta que cuando nosotros estamos hablando de dos cronocratores y eso lo indican también nuestros antecesores árabes la posición de un cronocrator cuando el cronocrator se encuentra en buenas condiciones pues favorece bastante en función de lo que reciba en el ámbito de una carta en concreto en un momento determinado en función de que reciba las disposiciones correspondientes o sea por ejemplo no sé por hablar de mi carta cuando nosotros vemos el siguiente aspecto del sol que en mi carta es con la luna estamos viendo que el sol recibe la disposición de la luna y por lo tanto la empuja en detrimento a través de la casa novela que es la casa que es capricornio y por lo tanto es la casa de Saturno cuando nosotros vemos en mi carta la entrega de disposición o el compromiso del sol a Saturno en el ascendente estamos viendo por ejemplo que Saturno tiene un peso pues muy grande en mi carta es la gente de la 9 que tiene que ir con la filosofía los estudios la experiencia y temas como por ejemplo la astrología y el sol pues está determinado las raíces ¿no? entonces de repente vemos que en una carta en la carta de cualquiera por ejemplo en mi carta de repente Saturno tiene indicaciones personales pues decisivas ¿no? además que se encuentra muy cerca del ángulo del ascendente y por lo tanto es una es una es una naturaleza ¿de acuerdo? que influye de manera muy 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 marcada en mi manifestación en mi ascendente eso por lo tanto en cada carta debemos valorar la posición de Saturno y de Júpiter en función de las respectivas de las de las respectivas entregas ¿no? o sea eslabones son los últimos eslabones dentro de la de la la sintaxis que se establece entre los diferentes elementos en la carta por ejemplo en esta carta que estamos observando Saturno representa la experiencia adquirida a través de la vivencia de las cosas la vivencia de las cosas de la casa décima la expresión la casa primera la casa primera viene representada que pasa eso vale me como hombre orquesta que soy pues mi te he sonido de uno de nuestros de uno de nuestros comparecientes si pues el Júpiter que tenemos ahora en el cielo está justo encima de mi Júpiter natal tienes a Júpiter en Capricornio si junto a Saturno que pasa que también naciste con una conjunción de cronocratores exacto en Capricornio además estamos repitiendo la posición de mi natal lo que pasa es que están más juntos que cuando yo los tenía que cuando yo nací pero es conjunción hola 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 la condición la condición de Júpiter en Capricornio cuando recibido por Saturno es una condición menos mala ¿cómo es una condición menos mala has dicho? bueno hay que tener en cuenta que Júpiter le está entregando naturaleza y disposición Saturno recibe a Júpiter en su propio signo y de alguna manera hace más 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 indicaciones que establecen los establecen los antiguos como que se controlan un poco el uno al otro no es un rescate a Júpiter que se encuentra en humillación ah